Pregunta pues, ¿qué alternativa ves? Bueno, ¿cómo ves primero toda la situación de la política española? Así un poco súper resumida. Y el tema de si crees realmente que hay una alternativa importante de izquierda. ¿Cómo ves tú? Sí, yo creo que en España la situación política y económica es muy grave y social. En España hay una grave crisis que afecta a la arquitectura institucional. El modelo surgido de la transición de 1978 está agotado. La gente votó a partir de 21 años la Constitución del 78, han pasado 34. Todas las personas que tengan hasta 55 años, la mayoría demográfica del país, no votó esta Constitución. Luego no se siente representado por ella. Entonces yo creo que es necesario abrir un proceso constituyente. España está para una enmienda a la totalidad, no para enmiendas parciales. España no soluciona su gravísimo problema con reformas cosméticas o parciales. En España hay que revisar la monarquía, hay que construir la Tercera República, hay que hacer una nueva Constitución de Derechos Sociales y hay que ir a un nuevo modelo de país. Por eso es tan importante que se abra camino ese proceso constituyente. Y por eso es necesario que todos los sujetos del proceso constituyente sean encarnados por las personas que sufren la crisis actual. Los autónomos y pequeños y medianos empresarios, 200.000 al año cierran su persiana. Los parados, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, la gente de la cultura y de la universidad, los investigadores, los artistas, la gente de la cultura, es muy importante que se una. Tenemos un gobierno de derechas con un programa máximo y hay una agresión a las conquistas de los trabajadores que tiene que tener una respuesta equivalente y proporcionada a la agresión que sufrimos. Y la agresión que sufrimos es de enmienda a la totalidad de la derecha a las conquistas sociales. Por eso en España es necesaria una alternativa de izquierda. Se está agrupando, serán mareas sociales y será una alternativa que plantee con contundencia que se abra camino el proceso constituyente. Ha presentado un libro, este libro que nos ha presentado, que es un poco de esperanza, de intentar buscar una solución a esta situación que vivimos. Sí, es la alegría que viene. La situación es muy mala, pero no se puede vender pena, penita, pena a la gente. España tiene talentos, recursos y una sociedad civil capaz de darle una sacudida a estas instituciones y inaugurar un nuevo periodo, una esperanza, una alegría. Y la alegría que viene en la Tercera República y con ella una serie de derechos sociales, preñada de derechos y de trabajo y de reparto del trabajo y de derechos sociales y de apuestas por la cultura, por la enseñanza, por la investigación. Yo creo que una banca nacionalizada, una reforma agraria hecha, unos grandes sectores estratégicos en manos del Estado. Yo creo que es muy importante lo que está sucediendo. Y por eso yo soy muy optimista. Tengo gran esperanza en que después de este gobierno venga la alegría, porque este gobierno es, si fuera cantador flamenco Mariano Rajoy, habría que llamarle niño del sepulcro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.